...verdad que nos envía la gente de la Adida. Ahí está, dice, la Adida interpone defensa de cientos de casos de trabajadores del sector público para que se les garantice sus pensiones. Carolina Serrata Mendes, titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, desde que asumió la dirección de la entidad, revisó y reintrodujo cientos de casos al Consejo Nacional de Seguridad Social, en busca de que sea aprobado el proceso de traspaso al sistema de reparto a todos los afiliados que cumplen con los derechos adquiridos para obtener una pensión por el Estado Dominicano, sin importar la edad que tenía el trabajador en junio del 2003. Carolina Serrata Mendes solicitó al Consejo Nacional de Seguridad Social que de manera definitiva sea autorizado el traspaso al sistema de reparto a los trabajadores del sector público que tienen el derecho a recibir una pensión por el Estado y están afiliados a una administradora de fondos de pensiones. Sin embargo, no contaban con 45 años de edad al momento de indicar el sistema de pensiones contemplado en la Ley de Seguridad Social en junio del año 2003. Con requisitos como estos, se vulnera el derecho fundamental de recibir una pensión a personas que han cumplido con los años de servicio en el Estado y la edad de retiro. Nosotros en la vida, desde que llegamos, estamos accionando con estos casos y entendemos que las entidades de la seguridad social estarán haciendo su tarea por lo que aspiramos que en los próximos días el Consejo Nacional de Seguridad Social resuelva en favor de los derechos y estos trabajadores y de todos los que en lo adelante se vean en la misma situación, dijo Serrata Méndez. Miren, yo quise leer esta nota de prensa que nos envía la vida porque la directora de la vida, Carolina Serrata, dice que inmediatamente ella llegó, pues revisó e introdujo cientos de casos. Yo me imagino que el hecho de Serrata emitir esa información, pues seguro se están frotando las manos los empleados que están en esa condición porque ciertamente ya van a conseguir su pensión. ¿Por qué yo digo esto? Porque recuerden que hay un Consejo Nacional de Seguridad Social que está integrado por múltiples sectores y en este caso el gobierno tiene la mayoría dentro de ese consejo. y la directora de la vida es parte del gobierno. De manera que ella como directora de la vida tiene la influencia y el gobierno la mayoría en el consejo por lo que eso no tendrá la más mínima dificultad para que eso sea aprobado y esa acción que ella está anunciando y pidiendo que se tome acciones con eso pues no va a ser ningún problema. Así que yo me imagino que en este momento los empleados que están en esa condición de que puedan conseguir su pensión no van a tener problemas. Así que vamos a esperar que al final esta acción que ha incoado la directora de la vida, Carolina Serrata, pues va a resolver ese problema. Así que ahí está planteado. Gracias por ese informe que nos envía nuestro querido amigo Bernabé Mato quien es directora de la vida aquí en San Francisco de Macodiz. En Manuel Tejaba Díaz. Bueno Víctor, hoy muchísimos temas interesantes que tratar. Espero poder compartirlos todos. Y voy a empezar por el caso... Hay tres casos ahora mismo en el tapete. Ayer comentaba el de la Lotería Nacional. Hoy no lo voy a comentar muy abundante porque hoy es la medida de coerción. Y vamos a esperar el resultado de la misma. Me limitaré a decir que el Ministerio Público para este caso ha solicitado prisión preventiva contra todos los imputados exceptuando al invidente que ha solicitado arresto domiciliario. Vamos a esperar. La medida de coerción es hoy. Y vamos a escuchar la decisión judicial en este caso. Que seguro no será hoy mismo sino que también eso será kilométrico como las otras medidas. Y pues se tardará casi lo que queda de semana. Por no decir que más de ahí. Pero hay un caso en el tapete, Víctor. Y es el caso de Miki López y la diputada del PRM, su esposa. Que han entrado al sistema a raíz del narcotráfico más de dos mil millones de pesos. Y esa diputada, esa diputada, oye, solo la diputada del PRM, dos mil quinientos noventa y tres millones de pesos ha ingresado al sistema de producto de actividades del narcotráfico. Rosa Amalia Pilarte, quien es esposa de Miki López, no ha podido justificar esa riqueza. Sin embargo, en su declaración jurada de bienes presentada ante la Cámara de Diputados cuando ella fue juramentada, ella solo declara una modesta fortuna de 16 millones de pesos. Entonces, yo diría, Víctor, que aquella parte del narcotráfico también hay falsificación de declaración jurada de bienes. Entonces, hay un peso allí que es fuerte porque el Ministerio Público señala que en toda su vida, esta diputada no ha ingresado más de 30 mil pesos al sistema de seguridad social. Es decir, que una persona que no tiene ni siquiera 30 mil pesos dentro de la TCS, la Tesorería de Seguridad Social, no ha cobrado en su vida ni siquiera un millón de pesos. Entonces, yo diría que ni los 16 millones que ella juramentó en la declaración jurada, ni siquiera eso tiene ella como justificarlo. Y una familia, toda la familia está implicada porque sus hijos, sus hijos, tanto de ella como de su esposo Miki López, tienen el 99% de las acciones de las empresas que se dedican al lavado de activos de producto del narcotráfico al que se dedica esta familia. Y yo creo que hasta se tardaron mucho en darse cuenta porque una familia, que no es de apellido sonoro, por no decir nombre, ¿verdad? Una familia que no tiene una actividad económica, porque lo que tienen es empresas de préstamo, que se usaron luego a raíz para el lavado, ¿cómo es posible que tuviera helicópteros, vehículos valorados en miles de dólares, es decir, millones de pesos, que no se sabe cuánto más comprarían ahora con la exoneración de la diputada, pero no voy a entrar en ese punto. Lo que sí se está dejando ver es que el gobierno está actuando aunque sea su gente. ¿Verdad, Víctor? No hay impunidad. Lo dijimos ayer, hay corrupción, sí, pero no hay impunidad. Este no es un caso de corrupción, este es un caso de narcotráfico, y es el segundo caso de un congresista del PRM o del gobierno de turno que cae por el narcotráfico. El Ministerio Público está solicitando prisión y siguen las investigaciones. Contra la diputada, como ella es diputada, habría que versar un tema de inmunidad y todo eso que habría que someter ante la Cámara Baja, pero yo entiendo que con el Ministerio Público a la cabeza que tenemos ahora no se va a prestar para tenerle piedad a nadie. Y se vincula incluso esta familia, salió ayer que la vinculación va, Víctor, con dos personas que nosotros conocemos. Esta familia lavaba dinero, sobre todo la diputada, a Ángel Rondón y a la esposa, o ex esposa, perdón, de Figueroa Agosto Sobeida Félix. Entonces, aquí ya tenemos como un entramado, un engranaje fuerte con esta parte. Y por último, que voy a comentar ya, es el tema de las EDES, la corrupción y la mafia que había instaurada en las EDES. Y ayer el Estado Dominicano, como ente responsable, se querelló formalmente ante la Fiscalía contra Rubén Bichara, quien era el ex administrador de las EDES, Alexi Medina y Maxi Montilla. Refresco. Alexi Medina es el hermano de Danilo Medina, que está en el caso Antipulpo, él es el Pulpo, y Maxi Montilla es el hermano de Cándida Montilla de Medina, ex primera dama de la República. Es decir, y hay otro hermano también de la primera dama, ex primera dama, vinculado en este caso. Es decir, que sigue cayendo sobre la familia Medina, y ahora la familia Montilla, el círculo más cercano del expresidente Danilo Medina, toda la pupú, toda la pupú de la corrupción, por no decir otra palabra, que hay en este país. Víctor, Danilo se quedará solo. Me dijo ayer alguien, Danilo se va a quedar solo. Y digo yo, solo, ahorita los ponen juntos a compartir celda. ¿Verdad? Ya tenemos el jefe de seguridad de Danilo. Señores, toda la foto de Danilo, ¿usted veía ese hombre atrás? Está preso. El hermano de Danilo, preso. La hermana, arresto domiciliario. Ahora y ahora, los cuñados de Danilo, también estarán tras las rejas. Vamos a ver en qué para esa querella. Lo que sigue es que yo sé que el Ministerio Público está trabajando. Eso quiere decir que hay voluntad y eso da cierta tranquilidad a la gran mayoría de los dominicanos, porque tanto los que están como los que se fueron, se están tomando medidas. Como tú decías ayer, el que no hay impunidad y el que mete la pata lo va a pagar, porque desde el principio de que se instaló el gobierno de Luis Sabinader, esos son los indicios y esa es la percepción que ha hecho que nosotros tengamos de que ciertamente las cosas se van a hacer como manda la ley. Es que de cualquiera, Víctor, que está en la Procuraduría. Es doña Miriam Germán. Vamos a una breve pausa y a regreso, pues, ya está. Hacer contacto con nuestra queridísima, la doctora Milagro Altagracia Sierra Diffo, quien hoy nos va a tocar el tema. Síntoma psiquiátrico post-COVID. Así que vamos a la pausa y a regreso venimos con la doctora Milagro Sierra. Así que no le cambio y que en breve regresamos.